¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad. So save me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. ¡Suscríbete al canal! Después de una puta hora y 20 minutos conduciendo, hemos llegado al puta puesto, tengo mucho sueño y ganas de llegar a casa ya de una puta vez. ¡Buenos días chicos! Estamos en Ciutadella, donde vamos a mirar de comprar los regalitos ya para irnos. Ya hemos dejado el hotel, ya no podemos tocarlo. ¡Qué lástima! Con la camita lo cómoda que era. ¡Y no solo tan cómoda! Bueno, hemos llegado al puerto, después de un montón de tiempo andando, se me ha desabrochado el pantalón, ¿cierto? Va a reventar. Y nada más. Vamos a mirar un par de tiendas, os lo enseño en un segundito y hasta pronto. Bueno chicos, estamos... Hemos pegado a Algairén. Me decís, ¿qué cuño es esto? Pues hemos cogido coche y como nos faltan tres horas para coger el barco, pues hemos ido aquí a Algairén, que creo que es una playa. Un camino de cabras. Y ahora aquí, un puto caminito de... donde hay arena mezclada con tierra. Es algo entrañable. Y nada, a ver qué nos encontramos, porque hay setas y todo aquí, y la gente se la fuma y madre santa. Se escucha el sonido del mar ya. Y ya tengo ganas de tocar mi camita, de llegar a casita, y de grabar un poquitín. Me apetece un montonazo. Y ya antes de llegar os quiero decir que por el Blackside y este que hay en PC componentes, me da miedo de pillar un monitor 2K. ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué ganas! Nada, y bastante temporal, ¿eh? Vamos a coger el barco y el barco es bastante más pequeñito. Y ya veremos cómo va. Y hay un mierda de caballo, bastante heavy, a verte a pisarlo. Y hay gente en la playa. Esta mañana en la hotel había gente nadando en la piscina. Y dice, la gente está zumbada. Vamos a ver. Zumbada. Zumbada. Ya pues a nevera, ¿eh? La gente en la playa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!